¡Bú! Déjeme construir el castillo de la luz Y así vendrás tinieblas ¿Adónde estás tú? Ahí tras el cosmos ¡Bú! ¡Qué ando el labro! Con siete brazos que se consumen Y desde el templo nos han llamado Pues es el momento en que me confieres Busco sobre el polvo las palabras de una voz Ellas me repiten en mil formas ¿Quién soy yo? Sigan, síganme hasta el final de las edades Y juntos encontraremos la verdad ¡Ven, a ver, a ver! ¡Ven, a ver! ¡Ven, a ver! ¡Ven! 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 ¡Ven, a ver, a ver! ¡Ven, a ver! ¡Ven, a ver! ¡Ven, a ver! ¿Qué traumas he llamado? Pues el momento es que no pierde Abran, abranse Puertas de la oscuridad Dígan, díganme Quien está arrodillado de su amor Déjenme construir el castillo de la luz Y así, mientras tinieblas ¿A dónde estás tú? Ahí gritas el cosmos Un candelabro Con siete brazos Que se consumen Y desde el templo Los dos amamos Pues el momento En que te confieses ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!